¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me moría de hambre y he venido a comprarme dos pinchos. Uno de tortilla y otro de queso brin con anchoa. No sé cómo va a estar eso de bueno, pero bueno. Me vuelvo a donde estaba. Acabamos de llegar a... Vale, hay un par al lado. Arriba. Sube el volumen que no se te escucha. Ya vamos a ir a una playa. Está bueno. Me quedé diciendo que no lo tomé más de calma. Lo voy a explicar mi vida porque me lo he hablado casi... Bueno, he hablado pero poco. Hemos venido a Vigo porque el nombre de Paula es de aquí. Y estamos como en un mirador súper bonito. Y de verdad que estoy enamorada. Habrá algunos que no lo sepáis, pero yo hace literal... El 2 de septiembre me venía a vivir aquí a Santiago. Pero justo por la noche entré a... Pues me he quedado claramente en Málaga. Entonces... No sé, en plan todo el mundo me decía... ¿Dónde va Santiago o tal? El norte. Pero es que... Adoro el norte. O sea, me parece... Me parece súper bonito. Me parece súper... No sé, como muy diferente a... A donde vivo. Me encanta. O sea, cada vez que vengo estoy súper feliz. Gracias al update. Muy bien. Hoy me he puesto así de blanco entero. ¿Por qué no? Estoy muy cansada. De verdad. Estoy súper triste por no haberme venido aquí. O sea, obviamente... Pues no pasa nada, pero... Estoy un poco triste. Porque me encanta. Acabamos de llegar a... A una playa que se llama Playa Bau, creo. Que tiene la arena... Blanca. Totalmente. Muy bonita, la verdad. Es verdad que con el móvil pues no se aprecia muy bien. Pero... Es muy bonito. Os lo voy a enseñar. Me he grabado todo, todo lo que hemos comido. Pero hemos comido pulpo. Hemos comido... Montaditos. Hemos comido... Tortillas, croquetas. Luego hemos comido... Una tarta de queso, una tarta de la abuela... Y un crepe. No. Vamos a morir. Casi no llegamos al tren. Era... Hay 25, quizás 23. Y nos vamos a casa. Y... Es un dolor de pie. Me acaba de hacer un tour por Santiago yo sola. Ah, que no un tour no. No, porque ya me conozco el correto para arriba. Pero... La verdad que está muy bien. Fácil. Tamañanero. Fresquito. Yo sola. Es que no soy para coger trenes. O sea, no soy una persona de trenes. Paula se ha quedado en Santiago. Y nosotras estamos camino a Coluña. Porque la Paula no se ha comprado billetes. Y ahora no nos pedían el billete. Claro, teníamos tres billetes y ella no tenía billetes. Así que nada. Estamos nosotras en el tren a Coluña. Paula va a coger un tren. O sea, un autobús en una hora. En una hora, no. En diez minutos. Y llega un poco más tarde y ya está. Pero vamos, que casi perdimos este tren también. O sea que... Entiendo. Que nos pasa con los trenes. Acabo de llegar Paula a Coluña. Y vamos a ir a buscar una cafetería. 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 A ver. Vaya. Rinaldi. Mi madre. Sara. Parfus. Shane. El Khee. Y.... Paula. ¿Qué? De donde es tu, Ausfis? Ya suba eso te pego. De mi amiga Marta que no se osmede. Esto es de Nicoli. Y la blusa es de Sara que tampoco se osmede. De Nicoli. Y el bolso de Lucía que es de Nuno. Y la botella de agua es del Mercadona No, del Carrefour Pues Bershka Total look Bershka Hola 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 Bien, Salmo ¿Qué quiere decir? Vamos Que fuerte Hola Ya acabamos de comer, estoy muerta de sueño. Nos hemos pedido dos tortillas y tres raciones de croquetas. Y ahora cuando estaba tomándome el noto al chico, nos dice, eso es demasiado comida, no sé qué. Entonces le hemos dicho que no era tanta comida. Total que al final nos le hemos comido todo, pero ha quedado una patata. Y yo he cogido y me comido esa patata, y el chico se ha quedado de una cara y me dice, debías mirar un chupito. Y diciendo, bueno, espero que sea tipo chupito, estoy digestivo. André bien chupita de Jager, que bueno, lo pondré en el... O lo habréis visto antes o lo vais a ver ahora. Estaba asqueroso. Pero bueno, me lo he comido. Bueno, me lo he bebido, mejor dicho. Creo que vamos a ir a por unos apuntes de Paula y nos vamos a casa a descansar, que luego vamos a merendar y a cenar y a tomar algo. O sea, tenemos muchas cosas que hacer. Y nos vamos a ir a la universidad a recoger unas de una compañera. Y nos vamos a ir a la universidad a recoger unas de una compañera.